Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo del horario en el cual están viendo este video Soy el profe Tony y hoy les voy a explicar una alternativa de cómo trabajar los criterios de evaluación en nuestro registro de calificaciones Muy bien, comenzamos Ok, aquí estamos en nuestro registro de calificaciones Y bien, estos son los espacios donde escribimos los criterios de evaluación de cada dimensión Y tenemos un problema El problema es el siguiente Cuando nosotros configuramos nuestro registro, generalmente lo hacemos con una letra que puede entrar en este espacio Y además con un tamaño de letra muy pequeño Y cuando vamos escribiendo los criterios de evaluación, por ejemplo Nuestra responsabilidad con los... Y en realidad tal vez no pueda ver si estoy escribiendo bien o estoy escribiendo mal Y ahí puedo cometer errores, ¿no? Al escribir Entonces la alternativa que propongo es la siguiente Establecemos una hoja donde de manera un poco más amplia Podemos escribir los criterios de evaluación Y enlazarlo al registro de calificaciones Para esto tenemos que tener, así como en mi cuadro, la misma cantidad de celdas Para anotar los criterios de evaluación por cada dimensión En este caso 8 Fijémonos acá Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Por cada dimensión tengo 8 celdas Luego para enlazar lo que tendríamos que hacer es lo siguiente En la primera casilla Para la dimensión del ser Pongo signo igual Y luego me voy a la hoja Y hago clic en la primera celda Se remarca y pongo Enter Bien, listo Ya estaría programado esta celda Haría lo mismo con las demás celdas La segunda celda Pongo signo igual Voy a la hoja Voy a la segunda del ser Y Enter Así sucesivamente voy a hacer Todas las demás celdas de la dimensión del ser Veamos Y bien, todas las celdas de la dimensión del ser Están enlazadas con las celdas de este cuadro de dimensiones O de criterios de evaluación que voy a anotar Entonces lo que anote En cada celda se va a transportar automáticamente Por ejemplo, acá Dice Muestra responsabilidad con los trabajos designados en la unidad 1 Aquí hay un error Corrijo Ahí está Y lo que he anotado acá Se ha transportado automáticamente a esta celda Y bien, pasaría lo mismo entonces con cada celda de esta dimensión A ver, vamos a otra celda Muestra respeto en el desarrollo del primer tema Ahí está Estoy en el número 6 Y me voy al número 6 Ahí está Perfecto Así tendríamos que hacer con las otras dimensiones Y nos facilita el trabajo de anotar los criterios de evaluación ¿Ok? Bien También podemos hacer de una manera más práctica Por ejemplo Tener una lista de criterios de evaluación ya establecido Pero obviamente esto ya de manera general La diferencia sería Que si escribimos de manera manual Podemos mencionar el tema Podemos mencionar de qué estamos hablando en ese momento Mientras que aquí de manera general ya podemos tener una lista establecida Para todos los contenidos que avancemos ¿No? Entonces Esta alternativa funciona de la siguiente manera Primero Voy a ir a El segundo trimestre Aquí voy a hacer el ejemplo Voy a enlazar acá Ponemos en la primera Vamos a hacer el ejemplo También con la dimensión del C En la primera casilla Pongo signo igual Aquí arriba lo voy a poner para que se vea Signo igual La primera Voy a mi cuadro de criterios de evaluación Aquí está la primera también Lo enlazo Ya está enlazado Tendría que hacer el enlace para todos los demás Pero por cuestión de tiempo lo voy a dejar así Ustedes tendrían que enlazarlo con todos los demás ¿Ok? Luego de enlazarlo Lo que hacemos es ir a ese cuadro de criterios de evaluación Seleccionamos todo Los ocho casillas en mi ejemplo Y vamos a lo que es datos Validación de datos Aquí donde dice cualquier valor Le damos lista Y aquí nos dice origen de la lista Hacemos clic en esta flechita Y seleccionamos la lista preestablecida de criterios que nosotros ya tengamos Seleccionamos con el mouse sin soltar Y hacemos clic enter en el teclado Y listo Ya están seleccionados Aceptar ¿Qué es lo que ha sucedido? Cada celda ya no necesitamos escribir manualmente Solo seleccionar el que no sea conveniente para cada espacio Este es el cuarto, tercero, segundo, primero El ejemplo estaba en el primero Entonces vamos al primero Yo selecciono uno de estos criterios A ver voy a colocar Muestro respeto a las opiniones de sus compañeros Ahí está Coloco Voy al primero A la primera celda Fíjense como Se ha pasado De manera directa Vamos a probar con otro criterio Vamos con este Es solidario con sus compañeros Ahí está Vamos a ver que sucedió Y hubo el respectivo cambio Como ven Ya es un poco más práctico Pero los criterios son más generales también Entonces eso es lo que podemos hacer ¿Ok? Y bueno Eso es todo por este video Espero sigan practicando Con respecto de realizar su propio registro pedagógico Vean todos los videos que he estado subiendo al respecto Visiten mi página Y bueno Conmigo será Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!